¿Qué pasará en el nuevo episodio de Erkai? ¿Vivirás Aint? ¿Azar se enterará de que su madre es Azize? ¿Reyan se divorciará de Miran? ¿Serán amantes Azad y Geokondiresis en Eukondiresis L? Se los explicaré todos en este vídeo, chicos. En primer lugar, si quieres que Azad y Geokondiresis en Eukondiresis L sean amantes, y también si quieres que Azad y Azize se reúnan, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. En el nuevo episodio de la serie Erkai, Reyyan y Azra harán todo lo posible para salvar a Azize. Pero Reyyan no querrá que Miran sepa la verdad. Porque Reyyan no querrá que Miran se moleste por estos eventos. Azra salvará a Azize. Y le ayudará a cerrarse a la vida. Azize no se quejará de Dilsa. Esto cubrirá el evento por completo. Pero luego se revelarán todos los hechos. Miran perdonará a Azize por no quejarse. Azra aprenderá que su verdadera madre es Füsun en la siguiente sección. Azra no querrá creer este hecho al principio. Azra creerá esta verdad después de que Azize diga la verdad. Füsun finalmente tendrá a su hija. Pero este reencuentro no tardará mucho. Una nueva hostilidad comenzará con el reencuentro de Füsun y Azra. Füsun morirá en los siguientes capítulos. Porque ya no queda el papel de Füsun en la serie. Es por eso que la muerte de Füsun ocurrirá pronto. Azra será hostil con Reyyan y Miran porque su madre está muerta. De esta manera, Miran y Reyyan correrán un gran peligro. Azra intentará destruir el matrimonio de Miran y Reyyan. Primero, querrá conseguir a Miran. En el próximo episodio, Azra hará un plan para Miran. Y lo atraerá hacia su trampa. De hecho, Azra estará con Miran y molestará a Reyyan. Ante estos eventos, Reyyan querrá divorciarse de Miran. Aunque Miran dice que no es culpable, nadie le creerá. Si Reyyan no regresa de su decisión, se divorciará de Miran. Con la retirada de Füsun, Azra tomará una decisión. Como ya no hay hostilidad, querrá reovelar los hechos. Por supuesto, estará atento al momento adecuado. Cuando llegue el momento adecuado, le dirá la verdad a Azra. En el Caspio, finalmente aprenderá que su madre es Azra. Pero no querrá admitir este hecho. Más tarde, con la ayuda de Reyyan, Azra aceptará a Azize. Como resultado, Azize y Azar se reunirán. Entonces, en la siguiente sección, veremos la reunión de madre e hijo. El amor entre Azad y Geocondiresis en Eucondiresis L crece día a día. Empezará. El amor entre los dos superará todas las dificultades. Incluso si todos se oponen a su reunión, no se rendirán en sus decisiones. Pronto Azad le propondrán matrimonio a Geocondiresis en Eucondiresis L. ¿Aceptará esta propuesta de matrimonio porque ama a Azad en Geocondiresis en Eucondiresis L? ¿Crees que Azad y Geocondiresis en Eucondiresis L deberían ser amantes? Esperaré tus comentarios a continuación. Veamos qué piensas al respecto. Así que hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos, no olvides suscribirte, agregar me gusta, activar notificaciones y dejar tus comentarios amigos. Ocupate de verte de nuevo.